¡Suscríbete al canal! Bailarín de Ricky Martin y también de la serie Glee, famosísima aquí en los Estados Unidos. Ryan, bienvenido. Cuéntame cómo fue trabajar para Ricky Martin. Bueno, fue una experiencia increíble. Es realmente un jefe impresionante y fue un poco un sueño hecho realidad poder viajar y alrededor del mundo bailando, ver el mundo. Aunque no eres latino, ya que no eres latino, ¿cómo entras en toda esta escena latina y puertorriqueña? Bueno, hay mucho hip hop involucrado, entonces yo soy un bailarín de hip hop. Simplemente se aplica lo que se ha aprendido en el pasado, en la carrera, y se usa para hacer, digamos, el estilo de Ricky. ¿Cómo conociste a Ricky? ¿Cómo empezaste a trabajar con él? Fue hace unos ocho meses. Tuvieron audición porque hubo un bailarín que no podía continuar en el tour. Entonces entré a la audición y al día siguiente ya estaba en los ensayos. Una semana después estaba en el tour. Fue increíble, increíble. ¿Ayer estuviste en Las Vegas? Bueno, no fui a Las Vegas. Decidieron ir a otra dirección, pero bueno, les deseo lo mejor y me emociona mucho ver el show. Va a ser increíble. ¿Cómo te fue en Glee? Fue muy popular, famoso en Latinoamérica. La verdad no sabía eso. Bueno, yo estuve en la temporada 6, estaba en otra escuela, en la escuela rival de New Directions. Y básicamente, durante el guión, mi escuela terminaba, bueno, mal y yo cambiaba de lado y, en fin, fue una experiencia increíble. Fueron tres meses en el set. La pasé muy bien. ¿Estás en vacaciones o algo así? Bueno, yo diría que sí. No realmente vacaciones, estoy tomando clases, estoy entrenando, yendo al gimnasio, haciendo audiciones. Ha habido muchas audiciones últimamente, estoy esperando la próxima oportunidad. En Latinoamérica tenemos buenos bailarines. Oh, sí, por supuesto. El tango, la salsa, todo eso es lo mejor. Bueno, ¿cuál sería el mejor consejo para alguien que quiera y que sea un buen bailarín y esté viéndonos? Para ir a las grandes ligas. Bueno, yo soy de Canadá, entonces sé cómo es la lucha de bailarín, de ser de otro país. Yo diría que el mejor consejo podría ser realmente entrenar mucho, sea hip hop, dominar toda la habilidad y una vez uno esté bien, ir a todas las audiciones disponibles en cualquier país, en el país. Y desde ahí aplicar una visa, llegar a los Estados Unidos, trabajar en Los Ángeles. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está, buen hombre que ha tenido esta espectacular experiencia, nada más y nada menos que con Ricky Martin y también con la serie Glee. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, regresamos al estudio.